Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo de la semana. ¿Preparados para ver qué les depara el destino? Pues lo único que tienes que hacer es prestarme atención. Comenzamos entonces con el primer signo del Zodíaco que es... Aries. Aries. Esta es una semana donde debes de evitar las discusiones. Vas a estar muy temperamental y es muy importante que pienses antes de hablar porque vas a estar apasionado, con ganas de discutir, con ganas de pelear y en realidad te tienes que detener a pensar y no ser impulsivo porque si no puedes salir perdiendo. Los que tienen pareja. Es importante escuchar a tu pareja. Vas a estar como que eufórico, molesto, intransigente y es importante escuchar lo que te tiene que decir y comprender realmente lo que estás sintiendo para que las cosas cambien exactamente como tú quieres porque si no ves lo que estás sintiendo y simplemente te cierras en tus ideas y consideras que está mal, que está equivocada y que las cosas no son así, no vas a llegar a nada. Si puedes pararte desde otro lugar y comprender lo que le pasa, comprender lo que siente para poder analizar y entender su actitud, todo va a cambiar a tu favor. Los que no tienen pareja, analiza más tus emociones y tus sentimientos. Esa persona te quiere hablar de lo que siente por ti pero no se atreve por miedo a tu rechazo o a tu actitud. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué pones una actitud como que a la defensiva? ¿Tienes miedo a involucrarte? Esta semana tienes la oportunidad de abrirte, de poder expresar lo que sientes y de dejar que esa persona también lo exprese porque sus intenciones son buenas, sus sentimientos son buenos. Simplemente se muestra inseguro por el miedo al rechazo. Recuerda, vamos a ver qué arcano te acompaña esta semana. El arcano del loco te dice deja que las cosas sucedan. No estés queriendo controlarlas. Deja que todo fluya, que todo caiga por su propio peso, que venga como tenga que venir y así es como la suerte te va a acompañar. Tu número de suerte es el número 10 y tu palabra clave lo inesperado, recuerda. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, esta es una semana interesante de reconocimientos importantes que te van a traer mejoras económicas. Eso te va a dar de alguna manera mayor seguridad. Te vas a sentir seguro ante la vida, ante los proyectos, ante algo importante que estás queriendo tener, tener, conseguir y lo vas a lograr así definitivamente. O sea, es una semana donde te empoderas, donde te sientes más seguro, más fuerte, donde sabes que puedes concretar las cosas por fin gracias a ese reconocimiento. Los que tienen pareja, vas a tener noticias muy auspiciosas que van a ser muy beneficiosas para tu relación. Eso es muy, muy importante. Simplemente déjate llevar, fluye, habla con la verdad, con tu pareja. Ya no trates de evitar o de evadir conversaciones pendientes porque ahora sí todo se puede hablar, todo se puede decir. Sé auténtico y transparente para que esa transparencia abra a un abanico de verdades, de trascender eso que no se decía y que algo más como que sano fluya. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo para ti que te va a ayudar a cambiar tu manera de pensar, tu manera un poco de actuar, te vas a dar cuenta que no vale la pena ni forzar situaciones ni alejarte radicalmente. Ninguna actitud radical es buena, es encaminada. Tienes que simplemente, si aparece una oportunidad, tomarla, vivirla, disfrutarla y eso es lo que viene para ti esta semana. Disfruta esa oportunidad de involucrarte o de conocer a alguien que va a ser de alguna manera bastante afín a ti y te va a aportar, te va a aportar algo de calidez que hace tiempo no sentías. Te acompaña esta semana la carta de la templanza que es la armonía, que es el convivir, el compartir. Eso es lo que tienes que lograr, la armonía. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave, la comunicación. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, situaciones inesperadas en cuestión profesional que en un momento te van a hacer dudar y vas a querer retroceder y salirte del camino, del proyecto, del trabajo, pero luego vas a comprender que no, que no vale la pena, vas a recibir el apoyo necesario que te va a ayudar de alguna manera a colocarte en un lugar más fuerte, más empoderado y vas a permanecer donde estás. No te vas a ir. Los que tienen pareja, luego de una conversación viene la reflexión, viene el entender qué es lo que debes de cambiar, qué es lo que debes de hacer, qué cosa tienes, en qué te tienes que fijar para poder manejar mejor las cosas y unirte más a esa persona porque sentías que te estabas como que desuniendo, pero esta semana es una semana de unión, de unión entre ambos. Los que no tienen pareja, tu vida amical y social va a estar muy activa esta semana, va a haber como un reencuentro donde vas a sentir una química especial con alguien y vas a volver a confiar, a confiar en ti mismo, a confiar en que puedes volver a sentir. Aparentemente eras una persona que quería volver a sentir, que sí, pero era como una apariencia, te daba temor involucrarte, pero esta vez vas a volver a sentir algo distinto que te va a dar la confianza para así querer involucrarte de verdad, de verdad te estoy hablando. Te acompaña la carta del Papa y te dice poner en orden tus asuntos, poner en orden tu mente, tus emociones y todo, piensa bien las cosas, organízate, no descuides, no descuides lo que hay alrededor, que estás descuidando, que estás dejando para mañana. ¿Cuántos pendientes hay en tu vida? ¿Hay varios? Cuidado con eso. Tu número de suerte es el número cinco, tu palabra clave, el orden. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, esta es una semana de realización donde vas a poder encaminarte y trabajar en equipo con los demás. De alguna manera eso va a ser muy, muy positivo, va a haber mucha creatividad alrededor, vas a sentir el apoyo que necesitas y vas a dejar de dudar de las intenciones de los demás. Es lo que te ha mantenido como que aparte, pensando, no, yo solo puedo, no, yo solo voy a llegar. Te vas a dar cuenta esta vez que sí necesitas a los otros para esta meta que te has propuesto. Los que tienen pareja, vas a tener una conversación que está pendiente y no la debes de evitar. Es fundamental que la tengas porque si no, esto sí puede deteriorar tu relación y puede hacer que tu pareja piense que le estás mintiendo. Es muy importante que hables, que dialogues, que expreses, que no tengas temor de hacerlo. Los que no tienen pareja, decides dejar atrás algún malentendido por tener tantos pensamientos negativos, comprendes que tienes que cambiar de actitud. Tienes miedo a ese acercamiento. Lo piensas y lo piensas. Tienes temor al rechazo pero tienes que arriesgarte. No te vas a arrepentir, arriesgate. No pierdas a alguien cercano que estima si te quieres. No vale la pena. Te acompaña la carta de la rueda de la fortuna y te dice el cambio es necesario. Déjate todo fluya y cambia. Tu número de suerte es el número diez. Tu palabra clave el cambio. Seguimos con el signo de Leo. Leo esta es una semana de esfuerzo, de mucha pasión, de mucha fuerza para ti. Vas a tomar decisiones importantes a nivel laboral. Van a haber dos caminos y tú vas a tener que elegir uno pero tu intuición y tu fortaleza te va a hacer ir por el que más te conviene. Los que tienen pareja, por favor, hay que pensar mucho antes de hablar porque podría ser muy hiriente y rápidamente arrepentirte. Rápidamente, no lentamente, no me importa, no, rápidamente. Entonces, cuidado con ese impulso, cuidado con esas palabras hirientes, cuidado, cuida, cuida tus palabras, cuida quien quieres de verdad porque después va a ser demasiado tarde. Hay que pensar mucho en esos pensamientos que salen como palabras y pueden herir muchísimo. Los que no tienen pareja, momentos muy agradables con alguien muy agradable pero con esa persona tienes que ir lento para estar seguro, lento. Es alguien que necesita mucha seguridad y para sentirla no le gusta el impulso, no le gusta que todo sea ya, necesita ir lento y eso es lo que le tienes que demostrar, la seguridad con la lentitud, el ser carismático, agradable pero no querer avasallar y querer ya llegar a todo con esa persona, tranquilidad y lentitud va a ser la clave. Te acompaña la carta del mago, de la habilidad y te dice no te preocupes, tienes todas las herramientas que te da el universo para lograr todos tus objetivos, solo tómalas y utiliza tu talento. Tu número de suerte es el número uno y tu palabra clave la habilidad. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, esta semana tienes que utilizar tu intuición al máximo, sobre todo si estás pensando cerrar algún acuerdo, contrato o inversión o movilizar dinero. Si lo vas a saber hacer muy bien pero es clave, es fundamental ese olfato que vas a sentir, esa intuición para poderlo hacer. No dejarte llevar por especulaciones de otros sino por la tuya. Los que tienen pareja, tu pareja va a demostrar gran generosidad y tú vas a actuar de una manera muy egoísta y te va a costar mucho dejar de ser egoísta pero lo tienes que hacer porque tú mismo te vas a dar cuenta que estás siendo muy egoísta y eso no te va a llevar a nada y no va a hacer que tu relación evolucione. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Los que no tienen pareja hay una gran atracción, hay una gran tentación con una persona que has conocido pero que no conoces mucho. Tienes que tomarte más tu tiempo para involucrarte con ella y no equivocarte. Hay que pensar más las cosas antes de actuar porque si no te puedes llevar sorpresas. Te acompaña la carta de la justicia, la carta de la espera, la carta del aprendizaje, las situaciones que se presentan son aprendizajes todo el tiempo. Tienes que aprender de ellas. Las personas que se presentan son personas que siempre te están haciendo aprender algo. Son lecciones de vida. Simplemente tómalas, aprende y cultiva ese aprendizaje dentro para que evoluciones y seas una mejor persona y des lo mejor de ti mismo. Tu número de suerte es el número 11. Tu palabra clave, el equilibrio. Seguimos con el signo de Libra. Libra, esta es una semana donde vas a resolver asuntos legales de documentos, vas a poder así cambiar las cosas, se te va a abrir una nueva oportunidad, tú te vas a sentir mucho más ligero, mucho más confiado, mucho más optimista de lo que habías estado antes, porque antes te has sentido estancado o estancada, como que las cosas no se movían y por fin hay un vuelco, por fin hay un movimiento, por fin, como que todo se destraba para ti. Los que tienen pareja, el reprimir no te conviene, no te sirve y ya lo sabes. A pesar del orgullo o a pesar de pensar cómo quedo si digo esto o si no digo lo otro, porque eso es lo que le pasa generalmente a Libra, cómo voy a quedar expresando esto, expresando lo otro, cómo se va a sentir la otra persona, tienes que hacerlo. Eso te va a dar una gran seguridad, eso va a cambiar totalmente la relación, le va a dar un giro a la relación y va a ser una relación más segura, más completa, más completa en realidad. Ahora no está completa, ahora hay un desequilibrio ahí, ahora hay una figura como que uno da mucho y el otro da menos y tiene que haber un equilibrio. Los que no tienen pareja, hay alguien que te vuelve a buscar y es con buenas intenciones, hay mucha armonía, pero tú estás desilusionada o desilusionada de esa persona, no confías, pero sí vas a volver a confiar poco a poco, no fuerces la confianza, se va a ir dando, se va a llegar a dar, las cosas van a ir cambiando, tú misma vas a ver por los actos, no por lo que diga, sino por lo que haga, que sí han cambiado las cosas, que sí ha cambiado la persona, porque por la boca pueden decir muchas cosas, pero por los actos es diferente y te lo va a demostrar. Te acompaña la carta de la estrella, de las nuevas esperanzas, de las puertas que se abren a ti, de las nuevas ilusiones, recuerda Libra, tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave, la esperanza. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, esta es una semana tensa, sí, de mucho trabajo, hay mucha angustia porque estás sacrificando muchas cosas para lograr tus objetivos y está bien, no está mal que sacrifiques, no está mal, a veces hay cosas que cuestan para lograrlas y tú te das cuenta de eso y poco a poco lo estás haciendo. Vas a llegar a un buen puerto, vas a llegar a un buen acuerdo con alguien que te va a dar un respiro porque va a ser como una alianza, te vas a vincular con alguien con quien vas a fluir, vas a aliarte o vas a llegar a una sociedad, una alianza con alguien que va a ser un punto clave para esta situación, para que ya veas, empieces a ver resultados, puedas respirar de este sacrificio, de esta tensión, de este trabajo que estás viviendo. Los que tienen pareja, tu pareja te extraña y te extraña mucho, tienes que poner un poco más de tu parte en la relación. Si bien sabes que en estos momentos por otros motivos no estás muy presente, tienes que tratar de estarlo, tienes que tratar de alguna manera de ponerte presente en la relación porque estás dejando un vacío al no estar en los momentos que tienes que estar. Los que no tienen pareja, no te cierres en tus ideas. ¿Qué pasa contigo? Tú eres una persona que piensa, Luis, eso es. Y no hay nadie, ya tienes una mentalidad y esa es. No, tienes que ser más flexible, tienes que ser más flexible para las situaciones sentimentales que vienen para ti y no imaginar cosas donde no las hay porque te saca, te saca de las posibilidades, te saca del camino para volverte a enamorar. Esa desilusión o esa pensar las cosas pero como no son, tienes que reubicarte, tienes que confiar, tienes que sacar, esas ideas negativas de tu mente. Te acompaña la carta del juicio, la transformación y te dice transformación, apertura, suelta lo que no sirve. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave, la comunicación. Seguimos con el signo del Sagitario. Sagitario, esta es una semana de nuevos comienzos importantes. Es como que da miedo porque es algo nuevo, es algo nuevo para ti que lo has buscado pero cuando ya llega dices, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué hago? Si llegó y si no me sale bien, por favor, Sagitario, saca de tu mente esos pensamientos negativos, esos miedos, disfruta, disfruta de la oportunidad que se te está presentando, tienes la oportunidad, avanza con todo. esa es la idea, que avances con todo. Los que tienen pareja, malos entendidos, porque tu pareja va a estar muy, muy sensible y necesita mucho de ti. No le des la espalda, comprendela, imagínate, imagínate, trata, trátala con empatía, que tú estuvieses en ese lugar, que tú fueses el que está pasando el momento emocional, de sensibilidad, que necesitas el apoyo. Empatía esta semana con tu pareja que te necesita. No te vayas hacia otro lugar pensando en lo que tú quieres hacer en esto y en lo otro. No actúes como ese signo de fuego egoísta, porque los signos de fuego somos egoístas, son egoístas. No. Trata esta vez no ser egoísta. Los que no tienen pareja, no rechaces el amor, no rechaces las nuevas ilusiones, no rechaces el romance, diría yo, el ilusionarte. Es como que se presenta y tú huyes de él, pero por miedo. Huyes de él y te quedas mirándolo, pero a lo lejos. Prefiero a lo lejos. Me gusta, sí, me encantaría, pero a lo lejos. Disfruta del momento, disfruta de lo que viene para ti, disfruta de la experiencia. No te tienes que quedar para siempre con nadie, pero disfruta de la experiencia porque algo lindo puedes rescatar si lo haces. No te olvides. Te acompaña la carta del emperador, de la fuerza, de la seguridad, del saber quién eres. Si tú sabes quién eres, no hay miedos, no hay obstáculo, hay seguridad y por eso completas con éxito tus cosas. Tu número de suerte es el número cuatro, tu palabra clave, el éxito. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio. Capricornio, esta es una semana donde vas a tener buenas noticias con respecto a un trabajo o a un dinero. Lo tiene que ver con abundancia. Vas a trabajar mucho, vas a poder incrementar ese dinero, ese capital como tú quieres, pero va a haber mucho trabajo de por medio y eso quiere decir cuidado con los excesos, cuidado con el estrés, cuidado con el no dormir bien. Vas a estar tan estresado que ni bien vas a poder dormir. ¿Qué pasa con eso? No te excedas en las cosas que tienes que hacer. Busca un punto de equilibrio para poder disfrutar un poco más de tu vida. Los que tienen pareja, cuidado con las discusiones, disfruta también de tu relación y de tu pareja y no dejes que tu entorno dañe tu relación. Estás poniendo más atención a lo de afuera que a la relación en sí. Entonces, ¿dónde está la relación? ¿Cuál es la prioridad? Ponen una balanza, la pareja o lo de afuera, la pareja o lo de afuera. Hay que poner en una balanza, hay que poner en equilibrio las prioridades y lo que es importante en cuestión a tu vida sentimental para que funcione. Los que no tienen pareja, alguien pensando mucho en ti, extrañándote, noticias de alguien que viene con muy buenas ganas, con mucha armonía y alegría a verte, a buscarte, a encontrarse contigo y tú también con ganas, pero poco demostrativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo, Capricornio? Porque esa frialdad ante las oportunidades, cuando dentro lo sientes y también sientes la emoción y la felicidad que bueno, qué lindo que me haya venido a buscar, demuestra, demuestra, aprovecha lo que está viniendo para ti. Te acompaña la carta de la emperatriz, la carta de la fertilidad, de la creatividad, del amor, del amor, disfruta el amor, tu número de suerte es el número tres, tu palabra clave, el amor. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, esta es una semana de realización para trabajar en equipo. Vas a conseguir de alguna manera como una conciliación, como un punto medio, como un arreglo con alguien que has estado buscando, un arreglo económico y vas a conseguir como que un dinero, la devolución de un dinero, que se te pague algo y eso te va a dar gran tranquilidad, gran alivio porque era algo que necesitabas y eso es muy bueno para ti. Los que tienen pareja, me parece que es muy importante hablar con sinceridad y con la verdad, no perder la paciencia, trabajar más en la relación, eso es lo más importante, trabajar más en la relación, que estás por momento descuidando, pensando en otras cosas, no pierdas la paciencia, los que no tienen pareja, saca de tu mente pensamientos negativos, aclara lo que quieres internamente y busca a esa persona que te está esperando, ¿por qué la haces esperar si tú también la quieres ver? ¿Qué pasa internamente contigo? ¿Por qué no quieres reconocer lo que sientes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te paralizas? ¿Por qué bloqueas el amor en tu vida? Piénsalo bien, te acompaña en la carta de los amantes, de la decisión, ¿por qué te falta decisión? Esta es la semana donde te tienes que decidir, tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave, la decisión. Seguimos con el signo de Pisces, Pisces, esta es una semana muy positiva para ti, de abundancia, tienes una buena noticia que tiene que ver con dinero, que te hace sentir mucho más seguro, mucho más estable y demuestras esta estabilidad siendo generoso con alguien que te necesita, eso va a hablar muy, muy bien de ti. Los que tienen pareja, sientes que tu pareja está actuando de una manera egoísta y en vez de decírselo, te alejas, ¿qué pasa contigo? Acá no es cuestión de alejarse, es cuestión de hablarlo, de decirlo, nadie, o sea, tu pareja no es adivina para darse cuenta porque no se da qué te pasa, tienes que hablar, tienes que expresar lo que sientes para poderlo arreglar y resolver. Los que no tienen pareja, te sientes muy presionado por alguien porque aún no te sientes segura o seguro de iniciar algo con esa persona pero también se lo tienes que decir porque esa persona no te lee, no te lee, no se da cuenta, tú eres muy agradable y no se da cuenta que en el fondo no estás queriendo y lo que estás haciendo es alejarte, habla con la verdad y te va a dar ese espacio que necesitas para poder conocerse de otra manera. Te acompaña la carta del mundo esta semana maravillosa de la realización vas a tener una energía especial para poder realizarte y concretar todo lo que tú quieras, solo tienes que creer en ti, que confiar en ti, que saber verte y entender cuánto vales. Por supuesto, si ustedes quieren algo más profundo, una lectura profunda de tarot o de tu carta natal, pueden sacar una cita conmigo a este WhatsApp que está saliendo en pantalla o a chateaconjossi.com para chatear para una llamada, una videollamada o hablar con cualquiera de mis expertas con mucho cariño. chateaconjossi.com Gracias.